¡Suscríbete al canal! Voy a estarla abriendo, de hecho ya la abrí, ya sé yo lo que está aquí adentro, más bien les voy a estar mostrando a ustedes Y bueno, sí, lo voy a estar mostrando, todo lo que venía aquí ya me lo había envuelto, me lo puso así en diferentes envolturas Y nada más que para poderles mostrar con más facilidad, dije bueno, lo voy a abrir y luego ya les muestro Entonces sí, ya todo está como que ya sacado de los empaquetitos Y bueno, voy a empezar con esto, vean, es este muñequito, es el de, vean De estos, si recordarán, yo ya tenía uno, pero se me perdió, entonces qué padrísimo que ahora tengo otro más Este viene siendo el muñequito de Ghostbusters, entonces bueno, esto fue lo primero que me mandó, que me encantó Y ahora también me envió este monito, que este es de 1987 de Play School Y vean, es un caveman, es un hombre así de, ¿cómo se le dice? Cabernícola, sí, un hombrecito cabernícola, está súper padre Estos muñequitos, yo me acuerdo cuando estaba pequeña Yo los llegué a tener, pero no me acordaba de ellos, o sea, ahora que lo vi, dije yo, oh my gosh, yo tuve eso Pero sinceramente no recuerdo, o sea, yo no me acordaba de ellos hasta que los vi, este, que me les dio que mandó este Dije yo, oh my gosh, qué padrísimo Entonces sí, este es un cabernícola, un caveman Y bueno, les adelanto que mando varios LPS Y no los voy a estar abriendo aquí porque quiero hacer un video separado sobre esto Porque sí son varios, pero sí los voy a mostrar así como que rapidito para que vean los que me envió Y bueno, el primero es este, vean, este es un perrito, está súper bonito Y estos son como que de los nuevos LPS Es así Y bueno, también este, que este viene siendo el siguiente Y este es un patito Vean eso, este es súper bonito Y el tercero es este Vean este, este está bien precioso Este viene siendo así como un perro puro Un perrito puro Está chiquitito también Ah, vean acá, está otro agujillas, no lo había visto Este es un osito, Little Cub Eso sí, eso eran cuatro, cuatro agujillas Cuatro de estos Ahí está Eso fueron cuatro que fue El patito, los dos perritos y el oso So cute Y también me envió LPS más grandes Eso me mandó unas bolsitas, me dijo, me mandó un mensaje Eso sí sabía que venían en camino, pero no sabía los demás Simplemente que me mandó un mensaje Y dijo, hay una persona vendiendo LPS Dijo, ¿cuáles quieres? Así como que, oh my gosh, me mandó una foto Y, pero no se veía muy bien la foto Nada más que alcancé a ver dos Que dije yo, quiero esas dos bolsitas Que era un Koala Y un Caterpiter Que estaba segura de no tener No sabía que más venían las bolsitas La verdad no me importaba Dije, son outfits, igual me van a gustar Pero esos sí los quiero Entonces, así fue Se los compró Y vean, es este Vean eso Es el Koala Y viene también un chanquito Viene un Un cerdito Que el cerdito no sé solo si lo tengo Y este pez que está súper bonito Que este tampoco no lo tengo Entonces, bueno, pues qué padrísimo Que ahora tengo este pez, está bien bonito Ese me sabía que venía Pero sí, yo más que nada quería este Pero sí, esta bolsita ya la escogí por el Koala Más que nada Y estoy súper contenta de por fin tener un Koala Porque quería el Koala de OPS Y la verdad es que pues no lo había encontrado Entonces, pues qué padre que ya lo tengo Bueno, esa Y les digo, luego les voy a estar mostrando bien ahorita Porque yo sé que están en la bolsita Pero porque hay más cosas que mostrarles Y esa es la segunda bolsita que escogí Y la escogí por este Vean Viene un Caterpillar Y cada Caterpillar yo tenía uno Pero era de otro color Y este se me hizo tan bonito Y bueno, viene esta gatita Y viene esta gatita Y viene este que es un oso Que no es un Evoquillas Pero no importa Porque pues igual está lindo Y aparte yo lo quería en los Evoquillas Pero este Estoy súper contenta de agregarlo a mi colección Vean eso Este es este Y traen cinta Por eso no los puedo abrir aparte Porque traen cinta Pero sí Entonces sí Fueron Este Estas dos bolsitas Que luego Los estaré viendo bien Y me mandó una tarjetita Vean Es así Detrás le puse unos Unos gatitos Y la tarjetita Es así Vean Es un unicornio Ok Vean Eso Este es el esqueleto Es literalmente una súper hoja Y vean El esqueleto Está súper interesante A mí me encantan este tipo de cosas La última vez me mandó una Si recuerdan Me mandó unas Plumas de sus patos Y las puse en unos cuadros Y pienso hacer lo mismo con estas Se me hicieron preciosas Y me mandó Tengo aquí otras más Voy a tratar de sacarlas con cuidado Vean La primera es esta Estas literalmente Es que las encontró hace 10 años Y las puso sobre un libro Por eso es que están así tan planas Y bueno Esas yo las voy a poner En unos cuadros Tengo Les digo Unas plumas de pato Que me mandó la última vez Aquí en el canal Las mostré Y las puse En unos cuadros Y se ven bien bonitas Entonces yo creo que es lo que voy a estar haciendo con estas No sé Todas en un cuadro O a lo mejor en diferentes cuadros Pero se van a ver hermosísimas Vean Esa O sea Me da hasta miedo tocarla Porque se puede romper Súper fácil Vean Pero es literalmente El esqueleto De una hoja Oh my gosh La amo Ok Y la última Es esta Ahí sí está Y vean Si ven en la parte del medio Se ve el esqueleto De la hoja Está súper 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 interesante Yo sé que a lo mejor No es algo que Digan ustedes ¿Qué es eso? ¿Por qué le mandaron eso? Pero de verdad A mí Estas cosas yo las aprecio No saben A mí me encantan Todo lo que es naturaleza Toda la vida me ha gustado Entonces sí Y me las mandó aquí Para que no se me dañaran Entonces bueno Las voy con cuidado Las voy a poner acá Para que no se me vayan a romper Y ahora sí les muestro Dónde venían Venían en este libro Y este me lo mandó Dice Flowers Coloring Box O es un libro De puras Ah Vean Libro de De colorear Y trae flores Vean eso Está precioso Y este que dice Ideas de arte Arriba de 200 ideas De cosas que puedes hacer Con arte Acrílicos Pinturas Con Colores Y es como Un tipo Libro Y simplemente te da ideas De cosas que se pueden hacer Entonces está padrísimo Porque sí pienso hacer Algunas de las cosas Que vienen aquí Eso sí Es un libro de arte Y me envió estas Vean esta De las Trolls De las muñequitas Trolls Esta Y también me mandó Esta otra Vean esta Yo tenía uno como estos Pero era todo Con pelo verde Y este trae La mitad verde Y la mitad en violeta Entonces fue súper padre Porque ahora tengo este Último que venía En el paquete Me quedé de que ¡Wow! No lo puedo creer Vean esto Vean esta muñeca Me mandó La Festivals of World Carnival Barbie Collector Y es la Pink Label Esta viene siendo La muñeca Brasileña La muñeca Es la de Que representa Brasil Y vean Qué bonita está Vean su traje Trae así como la corona Y en la parte de arriba Creo que ni alcanzan a ver Pero la parte de arriba Trae este Plumas No se alcancen a ver No se alcancen a ver Pero trae como una corona Y trae una pluma En Pluma de verdad Así como con pluma De pájaro No se alcancen a ver No yo En la cámara Yo pienso que no la ven Pero sí Trae una pluma Y luego Trae la corona Súper grande Y vean su cara Trae pestañas Oh my gosh I love her Está preciosa Vean su traje Sus guantes Vean sus zapatos Vean qué bonito Y luego En el lado Vean Trae como un tatuaje Así como si estuviera Pintada Un diseño así Para el carnaval Trae así como Que un maquillaje brasileño Acá Vean Aquí en el ojo Eso al lado de la cara También así Trae como pintado No sé A ver Dónde Dónde le vi Así de este lado Vean trae así como Como pintado Así como este Un look brasileño Muy bonito Y en la pierna También Oh my gosh Trae lentejuela Trae brillitos Está preciosa Esta muñeca Y en la pierna Inclusive El diseño Trae como glitter So pretty So so pretty Entonces esta Vean eso Está súper bonita Oh my gosh I love her Entonces sí Sinceramente No sé si la voy a abrir Porque ella Creo que no Sinceramente No creo que la voy a abrir Creo que la voy a dejar así Para mi colección La voy a poner en display Así como está Porque está preciosa La verdad es que No, no la quiero abrir O sea La quiero abrir Pero no la quiero abrir ¿Sí me entienden? A lo mejor la abro Nada más para tomar la foto Nomás le quito esto Para tomar la foto Así viene bien Que se vea un poquito más Mejor Sin el glare ese Pero sacarla de la caja Quitarla de la caja No, definitivamente Lo voy a hacer Entonces no sé A lo mejor ni eso Porque está completamente sellada No quiero abrirla Está preciosa Es una muñeca de Brasil Y me encantan sus pestañas Vean eso Siento como que se parecía a mí Parecía a mí Me encanta Me encanta Eso fue lo último Que me envió Muchas gracias Eric Thank you so much Me encantó Me encantó Me encantó todo Y pues espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Si quieren ver fotos de las cosas En Instagram Estaré poniendo una foto Bye